¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Veintisiete años recién cumplidos! ¡Veintisiete años! ¡No! Pues es chavalón, chavalón Pero oye, ya con una carrera pues increíble Artisteada, compositor ¿Qué sientes de que la banda MS, los buitres Y muchas agrupaciones que hoy tienen un éxito rotundo Estén cantando tus canciones Muy contento, bendito sea Dios Aquí andamos picando piedras Somos tercos y aferrados ¡Qué bueno! El que persevera alcanza, hermano ¿Cuánto tiempo llevas picando piedras, por decirse así? Tengo como alrededor de ocho años Ocho años Así es, fíjate que bueno Ahorita me refleja esto que te estoy comentando A Nancy Rey La Canija De que también ha ido picando piedras Y yo, bueno, al menos lo que he platicado con él Digo, nunca te desesperes Porque va a llegar el momento En el que alguien pueda apreciar tu trabajo Y de ahí arranques O sea, puedes hacer muchas cosas Tony, yo creo que hoy estás aquí Te agradecemos que hayas escogido el show del mandril Para hacer la primera entrevista Que tienes de manera profesional como artista La primera, la primera entrevista ¡Qué bueno! Te auguramos que te vas muy bien Que te vayas muy chiricas Traes un equipazo de gente buenísima, ¿eh? Sí, sí, la verdad Así es, nadie se te acerca por lo malandro que se les dé A mí me trae el telón de Jenny Rivera Y trae aquí a toda la banda No, bendecido, bendecido Esta es la gente a la que tienes que apreciar siempre, Tony A los que están desde el inicio contigo Porque hay muchos artistas que ya nomás Se hacen famosos y se olvidan de quienes les ayudó Ahí le andan diciendo a otros, a chichingles nuevos Dil, no le abran la puerta Mándalo a la goma Bueno, chécalos bien Aquí nos vamos a grabar Nos estamos grabando, ¿eh? Vamos a checar Cada año vamos a estar checando muestra A ver, sigue la muchachita de la cámara Aquella que venía a despegar No Esperemos volver en cinco años Por el favor de Dios y volver los mismos Que estamos aquí No, no, no Y que vengas con muchos trofeos Que yo creo que te mereces Si Dios quiere Oye, ¿de dónde eres originario? De Guamuchil, Sinaloa De Guamuchil, Sinaloa Así es En su casa Oye, y me imagino ahora que tú Que muchas tiendas Y que hoy te están lanzando ya propiamente Con temas tuyos Si le has dado a la AMS Y a muchas agrupaciones Buenos temas Pues bueno, tú dijiste Pues ahora yo le voy a echar calor, ¿no? Sí, claro, claro Sí, este tema Que andamos promocionando Mi cuerpo lo sabe Ya tenemos yo Alrededor de un año y medio Que lo escribimos En cotoría Yo con Joss Favela Y ahí lo tenía guardadito Y guardadito Y guardadito Esperando el momento Para salir yo a la calle Y pues aquí andamos con él Qué buena onda Qué bueno Y luego pues mira Estás chavo Jovial La energía Con un equipo chido Positivo Y con promotores de la salla Kiko Mortis Que pues qué te puedo decir La verdad tienes todo Oye Y pues bueno Cómo fue esa onda De que te gustó El poderse incursionar Ahora a ser artista Propiamente Pues sabe que Desde niño No es la historia típica Del compositor Que luego se quiere hacer cantante Yo soy al revés Toda la vida he cantado Desde muy chiquito he cantado Descubrí al compositor Con el tiempo Y con la trayectoria Y pues Por las circunstancias de la vida He trabajado un poquito más Como compositor últimamente Y hasta hoy Tomé la decisión Porque encontré la oportunidad Y la puerta Que se vio con mi compañía La Noria Y pues aquí andamos Lanzando proyectos Ahí estás en la Noria Entertainment Sí, así es Órale que oye Pues estás bien apadrinado Sí, sí, sí Muy bien apadrinado No, no, no Pues oye No es para mí No, por favor Yo quisiera que también Me apadrinaran a mí Oye Pues hay un montón de locutores Que cantan Que no puedo cantar Yo también Sí, ya No, no, no Pero de verdad que sí Oye, créeme que hoy Me siento feliz Y contento de recibir Siempre que llega alguien nuevo Me gusta Porque es Trae todo el espíritu Están limpios No, espérate Espérate que empiezas a triunfar más Y te van a soplar al oído Deja ese güey Que combine más conmigo Y papel Y así No, es que así es este rollo Al rato vas a decirles Sí firmo Pero sin ellos Que me acompañan Es como el alcalde de aquí Prometió venir cada vez Una vez al mes Nunca vino al Garcetti Sí No, no, no Oye, Tony ¿Qué dice tu mamá Ahora que estás en estos planes de cantar? No, contenta Contenta Ella sabe que ha sido mi sueño Toda la vida Y pues ahorita Pues que andamos arrancando la promoción Ahí le mando A ver, mamá Ando acá Mándame, mándame Porque muchas cosas No salen en México Ellas tengo muchas Ellas tengo muchas Sinaloa Oye, y las personas Que no creían en ti, Tony No, pues La verdad He sido muy privilegiado Todas las personas Mis amigos Reales No, no, no puedes Es que no quieres decirlo Pero sí hubo dos o tres personas Que no confiaban en ti Y que hoy Y que hoy Que te meten en línea No es la neta O sea, ¿para qué? Pero es bueno, ¿sabes qué? Porque con esto callas bocas Sí, no me preocupo por eso Yo sigo adelante Sigo por mis sueños Sigo por mis metas Con eso nos contestó Pero qué bueno Pero qué buena onda Oye, ¿a quién más Le has compuesto? Pues últimamente Tengo como un año y medio Que ya me atreví A terquear Tocar puertas Y por ejemplo El sencillo De la séptima banda Se defiende Fue el que me dio Mi primer número uno De Billboard Es mía la canción Un tema del Daza Que fue mi primer sencillo Un tema muy importante Para mí se llama Ya me vi Una canción romántica Muy bonita El sencillo Que anda promoviendo Ahorita Noel Torres No va a ser cuando tú quieras Es mío El de Enigma Norteño Te estoy dejando ser También es mío Rieleros del Norte La Receta También es mío Oye, ¿la de la MS ¿Cuál es la que tiene? Ahorita tiene No, MS todavía no ha tenido El honor de cambiar Ah, todavía no lo has tenido Sí, bueno Bueno, aquí voy a pasar El antecedente Que ya estabas componiéndole Pero de alguna manera Ya tienes un arsenal De artistas Mucho, muy buenos Ahí vamos Muy, muy buenos Pero bueno Oye, ¿qué te parece Si ahora que trajiste Aquí al del acordeón Pues para explotarlo Claro que sí Vea, se le pagó Pues sí, no falta lo que vino Ahí está la rola Se llama Mi cuerpo lo sabe Mi cuerpo lo sabe Pues vamos a la prensa Señores Tony Montoya ¡Aplausos para aquí! ¡Bravo! ¡Bravo! Ya llegué a la chena Ya lavé la troca Me estoy alistando Mientras se llega la hora Traigo una sequía De la peligrosa Esta noche pinta Pa' que esté buena la cosa Entran las llamadas Salen los mensajes Bien perfumadito Por si duermo en otra parte Ya me ando quemando Por irme a la calle Es que es viernes alto Y eso mi cuerpo lo sabe Mi cuerpo sabe Lo que le espera Que hoy amanece Vaciando botellas Dice que quiere Una plavita Y hoy voy a darle Lo que le necesita Es que el jale No sabe rajarse Y ahora que es viernes Ni cómo negarme Pues mi cuerpo lo sabe ¡Bravo! ¡Bravo! Esa es la chica La hiciste tú con Joss Fabel La hice con mi primo Joss Fabel ¿Es tu primo? Es primo mío Primo hermano Oye pero que no voy a decir Que por él estás triunfando No voy a gustar 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 A burbuja yo soy Joss Fabel Y tú eres Tony Montoya Y tú eres Tony Montoya A ver Canija Nos estás entrevistando Yo soy Joss Fabel Bueno me estás entrevistando a mí Sí Hola Joss ¿Cómo estás? Bien bien Aquí estamos ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Me cierro por la 200 Porque la 300 me la ganó Valentina Vizal ¿Qué pasó? Mira ¿Qué pasó? Pues nos da mucho gusto Escuchar tu nuevo sencillo Pero también te queremos preguntar ¿A qué pasó? De tu primo ¿A qué pasó? ¿Tú has sentido que siempre te tuvo envidia? No, no No envidia al vato Pero yo sé que por ahí se la gasta diciendo que el sol Mira, mira Acá traigo el cheque Donde yo le doy a quien le doy canalla Contigo, ¿verdad? Esto fue una parodia Se va a reír el cajimeño con él No, pero qué buena onda Oye chavo Yo también le he ido muy bien No, muy bien No hay que dejarlo acá Pero qué bueno que tú solita estés haciendo tu camino Tu carretera Sí, sí, sí Andamos buscándole Cada quien Tony, este año Sabemos que el 15 de octubre Día de Santa Teresita Digo, es el día de Santa Teresitas Porque así se llamaba Mi señora madre Cumplía ese día Ahorita que preguntaba ¿Qué es? ¿Te vas a presentar en Pico Rivera? Es la primera presentación oficial ya ¿La primera? ¿De manera profesional? Sí, de manera ya Ya con mis músicos Que van a ser los músicos del proyecto Ya con mi compañía Ya la primera presentación oficial de Tony Montoya En Estados Unidos Es el 15 de octubre En el Pico Rivera Acompañado de muchos grandes artistas Qué bueno Ahí los esperamos No, no, no Oye, pues una invitación muy bien hecha Yo creo que la gente Público querido Vamos a invitarlos Para que apoyen a Tony Montoya Para que vayan En las redes sociales ¿Cómo te buscan, amigo? Gracias Sí, en Instagram Estoy como Tony Montoya Oficial En Instagram Y en Snapchat Igual Tony Montoya Oficial Y en Facebook Tony Montoya Así nada más Así para que le den like Ahí Sí, por favor Ahorita te vamos a Te pedimos autorización Para subir a nuestras redes sociales Claro que sí Tus páginas Para que le hagan like Y las chicas te sigan Muchísimas gracias Sí, señoritas Nada más déjenme aclararles Que el día de hoy viene sin gel ¿Eh? Para que no vayan Acá el chavo Se ve que es tipazo Eso es lo que quiero Que te lleves de aquí Alegría Que te lleves Un buen sabor de boca No, no, sí Claro, el primer show Nunca se olvida El primer entrevista de radio Y pues muy contento De estar como usted No, pues ojalá Nos tengas presentes, papá ¿Eh? Sí, sí, sí No, es así Estuviste con el cucuño ¡Eh! ¡A ver, venlo, señor! Mira, ven las paredes Con la camisa bien puesta ¡Eh! No, nos da mucho gusto Recibirte Oye, pues gracias Estar por estar con nosotros Gracias, señor Gracias por la desvelada Que te pegaste para llegar Pero cualquier cosa Es bien fructífera Claro que sí Contento de estar Muchachos, muchas gracias Por estar a todos Con nosotros Así a la muchacha Aquí ¿Quién es ella? Perdón, la muchacha Lupita, Lupita Titiritea Va a ser la protagonista De la próxima combia De Tony Montoya Así de la combia Pero ¿qué? Ella viene siendo La publicista Que anda con nosotros Ah, la publicista No, va a salir embarazada Amigos No, así no sabe Imagínate Pues un capiruchito En una desvelada Pues no hay nada Cuando no sabe nada ¿Qué dice? Como dijo Compate la zona Ay, cabrón ¿Qué sabe? Tony, gracias por estar con nosotros No, gracias Muchas gracias a todos Oye, pero esperemos Que pronto ya vengas Que no tardes De Navidad Que te podamos volver A tener aquí Claro que sí Con gusto Hacerte un especial Y hacerte un especial chido Como tú te lo mereces Y que nos partimos ¿Cómo te va? Con gusto estaremos aquí ¿Sale, vale? Órale, pues Despídete con la rola Órale, pues ahí Para otra vez utilizar Que ya le pagaron Mi cuerpo lo sabe Es sencillo para que lo apoyen De su servidor Tony Montoya Dice Mi cuerpo sabe Lo que les da Que hoy amanece Vaciando botellas Dice que quiere Una pebita Y voy a dar Lo que le necesita Es que le jale No sabe Raja ese Y ahora que se viernes Ni cómo regáreme Pues mi cuerpo lo sabe La dejamos La dejamos Por supuesto que sí Señoras y señores Pues bueno Aquí tendremos este tema Para que la gente Lo escuche Lo conozca Y lo apoye Vamos a hacer una pausa A toda la gente De los Estados Unidos Identificamos y regresamos Ahí viene Carlos Maciel Con los deportes